Bienvenidos a IMAX Televisión, están viendo otro día más y más deportes que arranca ya con estos titulares este lunes 4 de abril. Fútbol Sala Valdepeñas 5, Barcelona B 1. El equipo de Leo Herrera es cuarto con 48 puntos. Pozo Murcia 10, Fútbol Sala Deportivo Portoyano 1. El conjunto rojillo no pudo hacer nada ante la efectividad del líder. El equipo de Javier Uceda es décimo en la tabla. Y Club Deportivo Ciudad Real 2, Mora 0. El Deport fue superior al rival y se llevó los tres puntos con los tantos de Jaime e Iván Bravo. Abrimos el programa de hoy de IMAX Deportes hablando de Fútbol Sala. El Valdepeñas es cuarto en la clasificación tras meterle 5 a uno de los cocos de la competición de la Liga, el Barcelona B. El conjunto de Leo Herrera parece que no ha perdido el ritmo después del parón y la semana que viene quiere repetir suerte en pista rival contra el Oparrulo. Gran triunfo del Valdepeñas ante el Barça por 5 a 1. El hat-trick de Joanc y los trantos de Quique y Quiquillo sirvieron para doblegar al conjunto catalán, que se había adelantado en el marcador con el gol de Coro en propia meta. Tras el parón de la segunda división, se notaban las ganas de Fútbol Sala en Valdepeñas, lleno absoluto en el pabellón del Complejo Deportivo Virgen de la Cabeza, donde se colgó el cartel de Noé Billetes. El rival, el Barcelona B. Por tanto, otra gran cita estaba servida en el infierno de la mancha. Casi un mes después de su último encuentro en casa, el Masey Ferguson Bodegas Fernando Castro volvía a su feudo, con la necesidad de sumar los tres puntos para continuar con su objetivo. Enfrente, un Barça que quería sacar algo positivo de la ciudad del vino. Los primeros compases del choque transcurrieron con la intensidad y la igualdad de un partido de estas características, con ambos equipos respetándose mutuamente, sin un claro dominador. Iba a ser el conjunto catalán el que iba a adelantarse en el electrónico. Sería en el ecuador del primer periodo, cuando Coro introducía el esférico en su propia portería tras ser despistado por Álvaro López. Con cuatro faltas en su haber, los de Leo Herrera lo intentaban. Quique ponía a prueba a Viñano, que enviaba el balón a córner. Los azulones seguían generando alguna ocasión de peligro, aunque sin fortuna. A tres minutos del descanso, los azulones estaban en bonus, intentando el tanto de la igualada. Los de la ciudad con Dal también contaban con cinco faltas, justo antes de sacar bajo palos el remate de Joan. Así llegábamos al descanso, después de un disparo de Zamo al poste. La segunda mitad comenzaba con la ocasión de Khalid, que salía desviado a la izquierda del marco de Coro. Pero iban a ser los valdepeñeros los que iban a marcar, después de una perfecta jugada de estrategia. Contreras a Kikillo, y este combina con Quique, quien ponía las tablas en el electrónico. Acto seguido, Usama veía la segunda amarilla, por lo que el valdepeñas iba a contar con dos minutos en superioridad, a no ser que antes consiguiera anotar. Y así iba a ser. Joan batía a Feixas con un sutil toque. El Masey Castro había dado la vuelta al marcador en un abrir y cerrar de ojos. El ambiente era espectacular, y más si cabe con el tercero, obra de nuevo de Joan. El tres azulón engañaba a Feixas en el mano a mano, para colocar el balón pegado a la cepa del poste e introducirlo en la portería culé. El valdepeñas era una apisonadora. A punto estuvo de conseguir el cuarto, pero esta vez Feixas conseguía despejar con el pie el remate de Quique. Los minutos pasaban y el Barcelona se veía incapaz de reaccionar ante un muy bien plantado valdepeñas. Mientras tanto, llegaban noticias desde Cartagena con la victoria de Hércules, lo que hace que el ascenso directo esté todavía en el aire. Andreu Plaza pedía tiempo y colocaba a Ferran Plana como portero jugador. El valdepeñas iba a aprovecharse de esta circunstancia para robar dos balones y hacer dos goles. Joan y Quiquillo ponían la guinda. Miguelito iba a ser expulsado por doble amonestación, pero eso ya era lo de menos. El Masei Ferguson-Bodegas-Fernando Castro había derrotado al Barcelona en otra tarde para no olvidar, la tarde en que el Masei-Castro goleó al Barcelona. El propio club entrevistó después del partido a uno de los protagonistas del encuentro, a un histórico del fútbol sala. Esta fue la valoración que Joan Linares hizo del partido. Aquí la tienen. Nos encontramos con el jugador Masei, con Joan Linares, autor de tres goles en la remontada del FC Barcelona. Qué importante victoria, Joan. Y más si cabe, cuando Cartagena, cuando lo tenía todo a favor en su pista para ascender, ha perdido 2-7 con Hércules. Masei cabe para evitar que Hércules adelantara en la clasificación. Buenas tardes. Me quedo con el gran trabajo del equipo, con la gran victoria. Necesitábamos un partido así. Hemos estado en defensa como en ningún momento prácticamente durante toda la temporada y eso ha hecho que fuéramos mejores, fuéramos superiores al final del partido. Y me quedo con esta sensación, con una afición volcada, llenando el pabellón mucho antes de salir a calentar. Y estos tres puntos nos van a dar muchísima confianza de cara al siguiente compromiso y a lo que se avecina. Te iba a preguntar, en las últimas jornadas el equipo no estaba del todo fino, se le veía que necesitaba un descanso tanto mental como físicamente. El partido soñado, a pesar de ese giligol, en lo poquito que ha hecho el Barça tirando a puerta, ¿han entrado las urgencias de decir, ojo, que nos va a pasar otra vez lo mismo? Bueno, había que estar tranquilos, hemos tenido muy mala suerte. A Coro se le ha escapado, ya he hablado con él al descanso, pensaba que le iba a coger, se le ha escapado. Bueno, es un error, pero que tenemos que seguir mirando hacia adelante. El equipo se ha recompuesto muy bien. Creo que lo justo hubiera sido haber ido al descanso con un empate, por lo menos haber marcado un gol, pero bueno, lo hemos hablado. Y el equipo ha estado muy bien, ha reaccionado fenomenal. La segunda parte ha sido superior al Barça. Felicitarles también, porque da gusto como juegan, son chavales con mucha proyección. Que lo hemos visto, que si están arriba es por algo. Y bueno, nosotros, tres puntos muy muy importantes, que bueno, que nos acercan todavía a nuestro objetivo. Ha perdido Cartagena. En esto del deporte, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, hay que seguir peleando hasta el final. Quiero preguntar, ¿cómo cambia un partido? Empata Quique, se va a la calle Usama, llega tu primer golazo. ¿Cómo gira el partido en menos de un minuto? Sí, la verdad es que esto es lo bonito de nuestro deporte. Cuando peor crees que tiene las cosas, mejor se ponen. Hay que tener fe, hay que seguir trabajando. Y hemos sabido atacar muy bien la superioridad. Hemos empatado, nos hemos venido arriba. La gente nos empuja, nos lleva en volanda. Aquí es muy difícil perder un partido. Y el equipo ha reaccionado de maravilla. Con lo cual, felicitar a todos los compañeros por el trabajo que hemos hecho. Nos hemos vaciado, lo hemos dado todo. Y de ahí que hoy nos podamos ir muy contentos para casa. Y van, sé sincero. Has jugado en un montón de campos, en un montón de pabellones. Con este pabellón te quedas. O sea, ¿has visto algún pabellón más lleno, si cabe, quitando a Movistar y Inter al propio Barça o al Pozo? Bueno, he tenido la gran suerte de jugar en sitios donde la afición siempre seguía al equipo. Valdepeñas, ¿qué te voy a decir? Es que estamos encantados. Demuestran su grandeza partido tras partido. Ya no solo en casa, sino desplazándose fuera. Es una afición ejemplar. Con eso es con lo que me quedo. Es una afición que sabe respetar. Que todos los contrarios que vienen a Valdepeñas valoran la gran afición que tenemos. Es la mejor afición de España. Y lo están demostrando partido tras partido. Con lo cual nosotros les pedimos más. Les pedimos que sigan así. Que sigan apoyando al equipo hasta el final. Nos queda un mes y medio, dos meses. Donde viene lo más bonito, pero a la vez lo más difícil. Necesitamos de cada uno de ellos que sigan apoyando como lo están haciendo. Y seguro que nosotros en la pista haremos lo siguiente, lo con el objetivo. ¿Y la semana que viene a Ferrol? Sí, de nada sirven estos tres puntos si llegamos la semana que viene y no conseguimos la victoria. Vamos a descansar, vamos a saborear muy bien esta victoria. Y quedan seis puntos. Matemáticamente tenemos opciones todavía de ser equipo de primera división con ascenso directo. Con lo cual nuestra obligación es sumar los seis puntos. Que luego nos dice lo contrario, que tenemos que mirar al playoff, pues preparados. Pero hasta que las matemáticas, como he dicho antes, no digan lo contrario. Este equipo tiene la obligación de mirar a lo más alto. Y ya la última. Balón de Castilla-La Mancha, tercera edición. Otra vez ahí el campeón del mundo y de Europa. Zamo. Y una gran noticia para Valdepeñas en general. Pedro Coronado. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Cualquiera de nosotros podría estar en esta terna de semifinalistas. El equipo está haciendo una gran temporada. Nos han elegido a nosotros. Agradecemos a los que han confiado en nosotros. Pero que lo que tenemos claro es que se tiene que quedar en Valdepeñas. Sin desmerecer a los jugadores del puertollano, por supuesto. Pero creo que estamos haciendo una temporada muy muy buena. Aún puede ser todavía mejor. Con lo cual, bueno, pues satisfechos. Muchas gracias Pichichi y a Ferrola por los tres puntos. Eso es. No te quepa la menor duda. Gracias. Saludos. El otro equipo de la provincia de la segunda división, el fútbol sala deportivo puertollano, no ha tenido tanta suerte este fin de semana. El equipo rojillo lo intentó, pero no pudo frenar al líder al Pozo Murcia en su casa. Los locales llegaron al descanso con un 7-0, que fue casi imposible de remontar en la segunda parte. El resultado final fue de 10 goles a 1. El fútbol sala deportivo puertollano cosechó una dolorosa derrota ante el líder de la competición, el Pozo Ciudad de Murcia. Antes del minuto 2 ya perdía por 3-0. Los murcianos, como una apisonadora, fueron machacando a la portería rival, demostrando una gran eficacia dejando el marcador en un contundente 7-0 al descanso. En la segunda parte las fuerzas se igualaron y los rojillos mostraron una mejor versión, pero los locales sentenciaron el encuentro en los instantes finales, firmando un marcador de 10-1. El partido comenzó con los jugadores del equipo murciano pasando por encima a los manchegos, colocando un 3-0 en el marcador cuando tan solo se había jugado un minuto de partido. Fernando e Iván pusieron el 2-0 en el marcador a falta de 18-40 para el final de la primera parte, obligando a Javier Uceda a pedir un tiempo muerto que no surtió efecto, ya que a los 30 segundos Saura ponía el 3-0 en el marcador, mostrando una gran eficacia. Tres disparos y tres goles, y los manchegos sin aparecer por la pista. Los jugadores del filial murciano no aflojaban el ritmo. A falta de 16-16 para el final de la primera parte, el técnico madrileño mandaba a Anano enfundarse la camiseta de portero jugador, obligando a Chemie a realizar una buena intervención a disparo del capitán Rojillo. Pero lo que llegaría sería el cuarto de los locales por mediación de Josema en el minuto 6 a puerta vacía. García asistió a Cobarro para que éste anotara el 5-0 en el minuto 7. Los manchegos trataron de reaccionar por mediación de Dani Colorado y Manu Orellana, pero sería Fernando, tras un rebote, en el que se encontraría el balón muerto para aprovechar para subir el 6-0 al electrónico en el minuto 12. La mejor jugada del puertollano llegaría en una combinación entre Mario y Manu Orellana, que éste remató abajo, pero Chemie, con una gran intervención, malograba la clara ocasión de los visitantes. Cuando la primera parte tocaba a su fin, Fernando anotaba un nuevo gol, esta vez desde su campo, para dejar el marcador en un contundiente 7-0 con el que los jugadores se marcharon a vestuarios. Los industriales encerraban a los locales en su campo. Tomás y Nanó fueron los primeros en sumar ocasiones sin éxito, mientras que Cobarro estrellaba el balón en el poste tras una pérdida en defensa. En el minuto 34, García desde su campo subía el octavo para los murcianos. Saura obligó a Borja a realizar una buena intervención, malogrando la clara ocasión de los locales. En el minuto 38, los manchegos conseguían hacer el gol del honor. En el minuto 34, Dani Colorado asistía a Tomás para que éste solo tenga que empujar el balón al fondo de las redes subiendo el 8-1. Todo parecía decidido, pero en un nuevo arreón de los locales, tras sendos errores en defensa, dejaban el marcador en el 10-1 que materializaron Iván y Saura cuando tan solo faltaban 33 y 13 segundos respectivamente para el final del partido. Contundente derrota ante el líder. Los manchegos no realizaron un buen partido y se vuelven a casa de vacío. Los rojillos continúan en décima posición con 24 puntos. El próximo sábado reciben al Cidade de Enarón en el pabellón Antonio Rivilla. Y pasamos ya a hablar de los equipos provinciales de la tercera división de fútbol. El partido de la jornada fue el que jugaron el Club Deportivo Ciudad Real y el Mora en el Ciudad Sur. A pesar de que el partido estuvo muy igualado, eran los de Alberto Parras los que tenían más presencia en el campo. La recompensa para el Deport llegó en la segunda parte cuando Jaime y después Iván Bravo marcaron los dos goles que dieron la victoria y los tres puntos al Ciudad Real, que ya es un décimo con 40 puntos. Este domingo la afición del Club Deportivo Ciudad Real se reunía en el Ciudad Sur para apoyar al Deportivo en su partido contra el Mora. Los de Alberto Parras jugaron bien, pusieron las ocasiones y los goles en el partido de ayer. El Ciudad Real ganó 2-0 con goles de Jaime y de Iván Bravo. El encuentro comenzó con los dos equipos llegando a las áreas, con ganas de inaugurar el marcador. El Mora protagonizó dos saques de esquina prácticamente seguidos, que frustró sin problemas la defensa local. En el minuto 9 se producía el primer tiro a puerta con peligro del Ciudad Real, por obra de Gesute, aunque sin consecuencia. El partido estaba muy igualado, era un partido de lucha, aunque con algo más de presencia del Club Deportivo Ciudad Real. En el minuto 11 el árbitro Roberto Fernández enseña la primera cartulina amarilla al 7 del Mora a Borja por una entrada a Carlos Ramos. En este mismo minuto el Deport ejecuta una muy buena jugada con centro y remate que acaba estrellándose en el larguero de la portería de Bullo. En el 12 una buena intervención del portero local, de Sergio, que se llevó por cierto el trofeo de mejor jugador del partido, frustró una jugada con mucha intención del Mora. En el minuto 17, de nuevo el conjunto visitante, se saca de la manga una buena contra que no consigue colar dentro de la red de la portería del Deportivo. Tras unos minutos de juego alterno, el Ciudad Real tiene otra buena ocasión de inaugurar el marcador en el minuto 27 de la primera parte, pero Bullo una vez más lo evita. En el minuto 31 el Mora realiza su primer cambio. Barbosa sale del terreno de juego por Rodri. En este mismo minuto el Ciudad Real hace una muy buena jugada con una notable intervención de Sebe, otro de los nombres destacados del partido. Los locales lo intentaban, pero una vez más se encontraban con el portero rival. De nuevo el Deportivo llegaba, pero le faltaba definición. En el 44 el árbitro mostraba la segunda cartulina amarilla, esta vez sería para el Ciudad Real, para Iván Bravo. Así, con un marcador de 0 a 0, llegaba el descanso. Tras la vuelta de vestuarios, el Deport salía con fuerza, pero el Mora tampoco se desinflaba. Ambos equipos sabían que probablemente el primero que marcara tendría muchas opciones de llevarse el partido. En el 50 el Ciudad Real ejecuta una buena jugada por la banda. Y en el 52 Naranjo ve otra cartulina amarilla para el Deportivo Ciudad Real. Tras unos minutos de juego alterno y con un fútbol bastante parejo en el campo, el Mora tendría la ocasión más clara del partido en el minuto 59. Sergio para Bocajarro un disparo que pudo haber sido perfectamente el 0 a 1. En el 66 Alberto Parras realiza su primer cambio. Naranjo se retira y entra Javi Moreno. Al minuto siguiente y tras haberlo intentado durante todo el partido, el Ciudad Real se adelantaba en el marcador por fin con un gol de Jaime en el minuto 67. A pesar del tanto, el Mora no bajaba los brazos y buscó las tablas que pudieron llegar en el minuto 71, pero una buena estirada de Sergio hizo posible que el Deport mantuviera la ventaja. En el 73 se producía el segundo cambio en las filas visitantes. Butra dejaba su sitio en el campo a Sierra y minutos más tarde, en el 78, el Ciudad Real hacía lo mismo. Retiraba a Jesute, que se llevaba una de las ovaciones de la tarde, y entraba Héctor. Ya cuando quedaban menos de 10 minutos para terminar el partido, Iván Bravo ponía el 2 a 0 en el minuto 83, tras una muy buena jugada por la banda de Sebe, que centra encontrando rematador. En el 84 se produce un doble cambio, los últimos por parte de ambos conjuntos. En el Ciudad Real se retira Iván Bravo y entra Jun, y en el Mora, Zurro por Juan P. En el 85, Sergio, portero del Deport, ve otra amarilla, ya que el árbitro considera que el meta local estaba perdiendo tiempo de partido. Ya en el tiempo de descuento, con el Mora ahora sí fuera del partido, el Deport estuvo a punto de hacer el tercero, al final no pudo ser. Final del partido, Club Deportivo Ciudad Real 2, Mora 0. Les mostramos ahora, como siempre, las declaraciones que los dos entrenadores hicieron después del partido. Estas fueron las palabras del técnico visitante, Francisco González Vilches, entrenador del Mora. Yo creo que en un primer tiempo ha sido el partido bastante nivelado, quizás un poquito más del lado de Ciudad Real, que ha tenido seis o siete córneres, y en base al balón parado, pues bueno, nosotros hemos estado bien en esa faceta, hemos defendido bien los córneres, y hemos tenido una ocasión clara cada uno, que ha sido la de Jesús Talarguero, y luego nosotros hemos tenido la de Barbosa también, que ha sacado muy bien el portero, que para mí ha sido la clave del triunfo de Ciudad Real hoy. Luego la segunda parte hemos arrancado nosotros mejor, hemos tenido una ocasión de Borja, que él solo creía que estaban fuera de juego y se ha quedado solo, y la sacó también muy bien el portero. Y luego hemos tenido dos o tres acercamientos peligrosos, la jugada de Minguez, que recorta hacia adentro, y no sé si habrá sido penalti o no, mañana lo veremos, pero él se quedaba solo si sale de ese recorte. Y luego estaba claro que el que marcara el primer gol se iba a llevar el partido. Entonces, el Ciudad Real ha acertado con un rechacer, un saque de banda, que nosotros no hemos estado muy atentos y ha cogido la zona de rechacer, la ha pegado muy bien abajo, el único hueco que había, y han hecho el gol. Luego ya se han cambiado, han parado el partido, han roto un poco el ritmo. Nosotros hemos tenido también, gracias a un saque de banda, una ocasión muy clara de Borja también, que la han dejado recibir en área pequeña, se ha dado la vuelta y también la vuelta a sacar el portero. Y a partir de ahí, pues bueno, ya hemos ido a la desesperada, hemos metido tres delanteros y el Ciudad Real ha sacado dos o tres contras peligrosas y en una de ellas nos ha hecho el gol. Resultado justo, porque el Ciudad Real ha acertado contra la portería, pero yo creo que excesivo para lo que se ha visto en el campo, que yo creo que se ha visto en buen mora. Y lo único, eso, que no hemos estado acertados de cara al gol, el Ciudad Real sí lo ha estado, y felicitarles por su victoria. ¿Con el tacto, la figura que ha sido el portero, Sergio, que luego ha dejado ocasiones que puede haber limitado? Sí, yo creo que ha sido el portero porque es que han sido los momentos claves, no porque haya tenido mucho trabajo, sino que las cuatro intervenciones que ha tenido eran muy claras y las ha sacado muy bien. Entonces, para mí, yo creo que si nosotros marcamos el 0-1, el partido yo creo que es nuestro y el Ciudad Real su portero ha estado muy bien hoy y en esos momentos claves, que además han sido ocasiones muy claras, ha estado muy acertado. No quiero quitar con estos méritos al Ciudad Real, que ha estado un partido muy nivelado y yo creo que el primero que marcara ese partido se lo iba a llevar y a su Ciudad Real ha estado acertado y hay que felicitarle. Con este resultado, ¿sí cae otra lucha por la comuna y que incluso a la zona media va a haber entrado? Sí, yo vengo diciendo que hace falta 45 puntos para evitar posibles complicaciones con arrastres de gente de segunda B, aunque el Talavera hoy va ganando, la Roda ha ganado esta mañana y bueno, pero parece que cuando se descuelgan luego tienen dos o tres derrotas, entonces no podemos estar durmiéndonos porque siempre de la zona media se cae uno. De la zona de bajo sale uno y de la zona media que se duerme, cae otro. Y nosotros vamos a intentar todavía no dormirnos, que esta derrota no nos afecte y entrenar ya fuerte para recibir a Lillesca la semana que viene. Pero yo estoy convencido de que van a hacer falta 45 puntos este año. Y ahora van a ver lo que dijo el entrenador local, Alberto Parras, técnico del Ciudad Real, que alabó al rival y sostuvo además que si consiguen unos tres o cuatro puntos en las próximas jornadas, la permanencia está prácticamente asegurada. Sí, bueno, al final lo importante, lo que llevamos hablando durante todo el año, son los puntos. Las sensaciones también son importantes, ¿no? Y yo creo que no solo en casa, aunque la realidad es que en casa es donde más resultados positivos sacamos, pero las sensaciones del equipo son buenas y bueno, yo creo que merecido. Y bueno, pues en una situación bastante, no final, pero bastante cómoda ya para lo que resta. Bueno, yo difiero un poquín en lo de la eficacia, porque yo creo que hemos tenido siete o ocho ocasiones muy claras de finalizar y no han sido ocasiones claras de quedarte delante del portero, porque hemos fallado el último pase de pase de la muerte. O sea, hemos tenido seis o siete jugadas, pues donde solo había que ponerla bien, solo delante del portero, y ni eso hemos hecho bien. Otros días las hemos fallado, pero ni eso. Entonces yo creo que el partido sí ha estado dividido en algunos aspectos, pero yo creo que en términos generales hemos sido bastante mejores. Sí es cierto que han tenido alguna ocasión y sí es cierto que es muy buen equipo. Es cierto también que la lesión de Barbosa les limita un poquito en el juego real de ellos, ¿no? Es un equipo que se junta muy bien, que desequilibra muy bien en zonas cortas y luego juega en largo con Barbosa, que desequilibra bastante, y eso lo teníamos bien trabajado, porque de hecho Ángel ha sido, yo creo que superior, ha podido con él el tiempo que ha estado en el campo, pero sí es cierto que cuando se ha ido, pues nos hemos tenido que, bueno, amoldar, acondicionar a esa ausencia y ha sido mejor para nosotros. Pero yo creo que en términos generales hemos sido mejores. Pero nos ha faltado último pase para que el resultado hubiera sido mucho mejor. Sí, sí, nos han generado ahí dos ocasiones, dos paradas buenas de Sergio. Y, bueno, es obvio, es un equipo que viene en una línea muy buena. Es muy difícil, apretando arriba, estar 90 minutos sin que te generen ocasiones. Entonces, pues a mí es un equipo que me gusta mucho. Un equipo como este, pues fíjate, viene de ganar en Cuenca con 10 jugadores, viene de ganar al Marcha Malo, viene ya con 40 puntos. Es un equipo clásico de tercera división que si no haces las cosas muy bien, pues te va a ganar casi siempre. Entonces, pues yo creo que el trabajo ha sido bueno de todo el equipo. El Formac Villarrubia también estuvo ayer de celebración. El conjunto de Sergio Inclán ganó al Pedroñeras por un gol a cero. Victoria por la mínima que pudo haber sido mayor de haber pitado el árbitro un penalti sobre Agus o no haber anulado un gol local en los últimos minutos de la primera parte. Fuera como fuese, el Formac suma tres puntos y se aleja cada vez más de los puestos bajos de la tabla. El Formac Villarrubia fue superior este domingo en casa, en el nuevo campo, a su rival, el Pedroñeras. Los de Sergio Inclán ganaron por la mínima, por 1-0, pero fue una victoria justa. De esta forma, el equipo blanquiazul se aleja cada vez más de los puestos de descenso. Ya son decimocuartos con 36 puntos. El Formac salió muy enchufado y fue quien tuvo las ocasiones de adelantarse en el marcador desde un principio. Y la recompensa llegó en el minuto 21 con un gol de Juanfri tras una asistencia de Medina. El gol dio alas al Formac, que no se conformaba con haber subido solo un gol al marcador. Los locales estaban buscando el segundo, que llegó en el minuto 45, justo antes de terminar la primera parte, pero el colegiado anuló el tanto al considerar que se había marcado en fuera de juego. Tras el paso por vestuarios, se pudo seguir viendo a un Villarrubia ofensivo, que seguía buscando el área rival y no se iba atrás a defender el resultado. El gol de la sentencia pudo llegar en el minuto 63, cuando tras una buena jugada por la banda, Agus cae en el área del Pedroñeras. El Formac y la afición reclamaban penalti, pero el árbitro dejó continuar el juego. Ya en el descuento, Juanfri pudo haber hecho doblete, pero le salió un disparo flojo sin complicaciones para el portero rival. El susto del partido llegó en el tiempo de descuento, cuando el Pedroñeras tuvo su mejor ocasión, pero Carlos Villa frustró el empate. El Formac ganó 1-0 y este domingo juega en campo rival contra el Madridejos. El Manzanares ha sido el único equipo que no ha sumado los tres puntos. El conjunto de Guillermo Alcázar se tiene que conformar con sumar uno, después de que el árbitro anulara un gol a Luque en los primeros minutos de partido por fuera de juego. El partido del Manzanares frente al Albacete B fue un partido al que le faltó chispa y también ocasiones. Víctor y Jason pudieron marcar en el tramo final del encuentro, pero no hubo suerte. El conjunto de Guillermo Alcázar no pudo contra el filial, el Albacete B, este domingo, pero por lo menos consigue rascar un punto en la clasificación. El Manzanares es 17º con 34 puntos. Al partido le faltó chispa. El fútbol se jugó en el centro del campo, por lo que las ocasiones tardaban en llegar y cuando se sucedían tampoco ponían en demasiados aprietos a los porteros. El Manzanares pudo adelantarse en el marcador tras un gol de Luque, tanto que el colegiado anuló al considerar que se había marcado en fuera de juego. El Albacete B, que olió el peligro, reaccionó a los pocos minutos con un córner que a punto estuvo de sorprender a Rodri. Los minutos pasaban y el partido estaba dormido. Así llegó el descanso. Tras el paso por vestuarios, el guión no cambió demasiado. Lo más destacado de estos próximos 45 minutos sería el gol del Albacete B en el minuto 65 y que, de nuevo, el colegiado anulaba por fuera de juego. Ya en los minutos finales fue el Manzanares el equipo que más destacó, con ocasiones de Víctor y de Jason, que no terminaron en gol. Empate a cero. El Manzanares se lleva un punto que no le aleja demasiado del peligro. El domingo que viene, el conjunto de Guillermo Alcazar se enfrenta en el José Camacho frente al Toledo B. Y por último, el Almagro una semana más gana y suma tres puntos. Aunque el marcador refleje un 2-0, la victoria no resultó nada fácil para el conjunto de Darío, que vio cómo en la primera mitad el Atlético Ibáñez le pasaba por encima. El Almagro continúa ganando. Este domingo ha conseguido otra victoria en casa tras conseguir un marcador de 2-0 frente al Atlético Ibáñez. El equipo de Darío consigue otros tres puntos que le dan al Almagro la segunda posición en la tabla. A pesar del resultado, el partido estuvo muy igualado. Y es que el Atlético Ibáñez salió a ganar, ya que necesitaba con urgencia sumar los puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Al final, el Almagro tuvo más suerte de cara a portería, pero no tuvo una victoria fácil. Es más, fue el conjunto visitante el que se pudo adelantar casi al comienzo del partido, devota de Santi López, que prácticamente solo ante Astillero envió el balón fuera. Al equipo local le costó algo más entrar en el partido y creó la primera jugada de peligro en el minuto 7, con una buena intervención de Ureña. La primera parte fue del Atlético Ibáñez, que llegaba con asiduidad al área local, pero sin suerte de cara a portería. El guión de la segunda parte fue muy parecido al de la primera, pero el Almagro estuvo algo más despierto y conseguía llegar más al área rival. El primer gol llegó a los pocos minutos de empezar. Douglas sacaba un córner que remataba a Carlos García subiendo el 1-0. Tras el tanto, el Atlético Ibáñez buscó a la desesperada del empate. Los visitantes llegaban, pero no eran capaces de penetrar la portería de Astillero. Cuando apenas quedaban 10 minutos de partido, llegó la sentencia local de Botas de Ureña, que hizo el definitivo 2-0 en el minuto 82. Casi sin tiempo de reacción, el resultado final sería el de Almagro 2, Atlético Ibáñez 0. Con esta victoria, el Almagro es segundo, empatado a puntos con el Azuqueca. Ambos tienen 60. La jornada que viene los rojillos se enfrentan en campo rival contra el Pedroñeras. No hay tiempo para más. Les mostramos ahora la foto del día de este lunes 4 de abril. La envía Estefanía Torres. Es esta, vean. Están viendo al atleta almagreña Gema Arenas, que este fin de semana ha conseguido otro triunfo más tras ganar el Campeonato de España de Carreras de Montaña, celebrado en Girona. Muchas felicidades a Gema Arenas. Si nosotros nos vamos ya, pero antes les recordamos que si nos quieren enviar cualquier fotografía, cualquier imagen, hay más televisión, hay más deportes, lo pueden hacer a través de la siguiente dirección, fotos arroba imastv.es. Mañana ya saben que volvemos con más información deportiva a eso de las 8 y cuarto de la tarde. Hasta entonces, sean muy felices. Gracias por estar ahí y adiós. Gracias por ver el video.